Aquí podéis ver a unas chicas, porque son maikos, aquí podéis ver este maravilloso templo, precioso, al lado del lago, y bañado en oro, o si no está bañado en oro, o está de color dorado. Kinkakushi Temple. Noroeste de Kioto, alucinante. Eso sí, un montón de turistas aquí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!